Dando palabra a que nosotros podamos hacerla fértil en nuestros corazones y haga cambio en nuestras vidas. Padre, en esta mañana le damos gracias por todo lo que hasta ahora hemos hecho, oh Dios amado. Gracias por la bendición de tener a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, oh Señor, por tener este lugar donde podemos estar para alabar y glorificar tu nombre. En este momento, Padre, te pido una bendición especial para mi hermano Obed, quien va a ser el canal que va a traer la palabra a este pueblo. Para servirle a todos y creciendo, oh Dios, en su palabra, y en la santidad que se va a traer a través de él. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están gozando? Con razón, amén. Estamos en la casa del Señor, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero invitar por aquí a mi cuñado. Yo le decía a María Norita, es sorpresa, por eso no lo puedo decir, porque la sorpresa no se dice. Porque él trae una canción, una canción muy bonita, que llega al alma, amén. Fran Ventura con nosotros por aquí. Yo voy a estar con él aquí, pero... Mamá. ¡Aplausos! ¡Haleluya! Dios le bendiga. La pastora quería más, le vamos a dar más. Como dijo el hermano, mi nombre es Fran Ventura, somos cuñados y me siento regocijado al estar junto a ustedes. Nada es imposible para Dios y créanme que si hoy estamos aquí, no es porque decidimos, sino porque Dios lo decidió. Amén. Nada se le escapa de las manos de Dios y quiero presentar a cada amigo, cada hermano, cada vecino. A Cristo como el sanador, en medio de los tiempos que estamos viviendo, donde por lo que quieras se escucha y se ve personas enfermas y muchas personas están enfermas espiritualmente. Otros están enfermas físicamente, pero Dios me ha cambiado. El Cristo de ayer sigue sanando a la gente de hoy. Lo que ha cambiado es la fe de nosotros. Amén. Una fe grande es un Cristo grande. Una fe sanadora es un Cristo sanador. Amén. Y vamos a presentarle como el Médico Eterno. Si supieras, amigo querido. Que Jesús es el Médico Eterno. Él te salva si es que estás perdido y te sana si tú estás enfermo. Si estás enfermo de cáncer, te has dicho no hay remedio. Ven a Cristo, Él te sana enseguida. Él no falla, es el Médico Eterno. Ese Cristo de hoy es el mismo día ayer, es eterno el poder que su Padre le dio. Adoramos a Jesús. Si la tristeza ha llegado a tu vida y el dolor amarga tus momentos, solo Cristo lo cambia en alegría. Él no falla, es el Médico Eterno. Ese Cristo de hoy es el mismo día ayer, es el Médico Eterno. Ese Cristo de hoy es el mismo día ayer, es eterno el poder que su Padre le dio. Amén. 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 Bien, hemos visto, domingo tras domingo, a cada persona aparece aquí a hablar del Espíritu Santo. Y créanme que hay muchas cosas que decir. Yo tengo entre noviazgo y casado con mi esposa cerca de 10 años. Y yo puedo decir tantas cosas de mi esposa y todavía no la conozco. Imagínese usted el Espíritu Santo que es desde la eternidad hasta la eternidad. Yo me imagino, nos pasamos el año entero aquí y cada hermano puede traer un argumento diferente, coherente. Del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre su pie, por favor. Y busquen su Biblia en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que esta mañana tú sigas hablando y sigas tocando cada corazón por medio de tu palabra. Señor, simplemente soy un vaso, por eso te pido, Señor, que me limpie y me use conforme a tu voluntad en esta mañana para llevar tu palabra a cada corazón. Aleluya. Pueden sentarse, por favor. Podemos decir que básicamente no hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Quién me dice a mí que es cristiano si no tiene el Espíritu Santo? Hermana, mira. Sin el Espíritu Santo, el cristianismo es seco, es monótono, pero también es mundano. ¿Puede una casa sin el Espíritu Santo profesar a Cristo? Porque hay algo que nosotros tenemos que saber, que este evangelio, la mejor forma de predicarlo es con el testimonio. Y una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede dar testimonio de Cristo. Amén. Amén. Sin el Espíritu Santo, nuestro trabajo es agotador, aburrido. ¿Cuántas cosas podríamos decir si no tenemos el Espíritu Santo? Aleluya. Pero algo más importante, sin el Espíritu Santo no podemos conseguir la comunión con Dios. ¿Usted sabe qué significa comunión? Comunión significa compañerismo. Significa compañerismo. ¿Usted sabe lo lindo que es estar todo el día acompañado del Espíritu Santo? Mira, hermano, la Biblia dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Yo digo que ese fue el legado que Cristo le dejó al creyente, al cristiano. ¿Quién me puede buscar a Marcos capítulo 16, versículo 15? Y leerlo para que todos lo escuchen. Le damos un poquito más adelante. El que creyera y fuera confinado será claro. Más, el que no creyera será condenado. Y estos señores seguirán a los que creer. Y su nombre estarán fuera del mundo. Aparar todo el mundo. Está bien, pastora. Lo puedo dejar ahí. Gracias. Hermano, esto es para los que creen. Oiga, lo que creen en el nombre, lo que creen en Jesucristo, aparte de que son salvos, oiga, aparte de que son salvos, le seguirán estas señales. Ahora, yo le pregunto. ¿Usted se ha preguntado lo importante que usted es? ¿Usted se ha preguntado lo grande que usted es en la mano de Dios? Inmediatamente, usted viene a Cristo, el Espíritu Santo lo sella y lo hace propiedad de Cristo. Pero de ahí en adelante, usted comienza a hacer una casa para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan sagrado que Jesús dijo, cualquiera que blasfeme contra el Padre y contra mí, será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en esta vida, ni en la otra. Qué importante es el Espíritu Santo. Si nosotros removemos el Espíritu Santo de la iglesia, la iglesia se convierte en un club social. Se convierte... ¿Cuánto han ido a un club social? Ahí cada quien está por su lado, cada quien está haciendo lo que quiere, unos están bañando, otros están comiendo, otros... No hay unidad, no hay comunión. Por eso, el Espíritu Santo tiene que ser lo céntrico en la vida de un creyente. Aleluya. Seguimos diciendo que no hay revelación sin el Espíritu Santo. La palabra no tiene sentido sin el Espíritu Santo. La Biblia fuera como un periódico sin el Espíritu Santo. Pastora, si me equivoco, usted puede decir, espérese, hermano, así no. Aleluya. Vamos a buscar en Segunda de Corintio, capítulo 3, versículo 6. Bueno, yo creo que lo tengo aquí mismo. Que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto. No según la letra, sino según el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aleluya. No hay visión sin el Espíritu Santo. No hay gozo sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos hogares? Bueno, nosotros tenemos que orar por cada persona que usted sabe que es un cristiano único en una casa. Porque debe ser fuerte, debe ser fuerte usted lograr mantener una comunión en una casa donde usted es solo. debemos de orar al Señor por aquella persona que está intentando buscar a Dios. Debemos de ayudarlo que se fortalezcan porque no es nada fácil para una persona mantenerse cuando tiene cuatro y cinco en su contra. aleluya. Hermano, no hay paz sin el Espíritu Santo. Usted puede tener en su casa millones de pesos y la nevera llena, pero si el Espíritu Santo de Dios no está. Usted ve, yo trabajo para muchas personas que son dependientes de mucho dinero y yo veo, yo veo la necesidad que ellos la tratan de llenar con cosas vanas y hacen y hacen y hacen y hacen para tener gente a su lado porque se siente vacío. Pero lo más grande del caso es que profesan que aman a Dios. Pero usted no hace nada con decir yo amo a Dios, yo creo en Dios si en realidad el Espíritu Santo no está con usted. Porque el Espíritu Santo de Dios es que le da sentido a la vida del creyente. ¿Cuántas religiones no hay? ¿Cuántas iglesias no hay? ¿Y quiénes se gozan como nosotros? Nadie se goza como nosotros porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Aleluya. Pero algo más importante sobre todo es que no hay libertad sin el Espíritu de Dios. No hay libertad sin la Palabra de Dios. El Espíritu Santo es onipresente. Onipresente significa que está en todo lugar al mismo tiempo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos a ustedes le conviene que yo me vaya porque si yo no me voy no va a venir el otro Consolador el Espíritu Santo. Jesús en ese momento no era onipresente porque estaba en un cuerpo de hombre un cuerpo humano. imagínese usted que Jesús se hubiese quedado y que no hubiese venido el Espíritu Santo. ¿Cuánta lucha es para hacer una cita con Jesús? Pero el Espíritu Santo nos conecta directamente con el Padre con Jesús porque Él es onipresente. Él está en todo lugar en todo lugar al mismo tiempo. Esa amistad David declaró en una ocasión ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139.7 ¿A dónde? A ningún lugar porque el Espíritu Santo está en todo lugar. Aleluya. Recuerden este es un mensaje a la conciencia este es un mensaje para que usted reflexione y usted entienda que el Espíritu Santo debe de ser la prioridad en su vida en su casa. oiganme el Espíritu Santo tiene que ir con usted en el carro ese radio que tiene el carro busque la manera de de caer sus canciones ahí para que siempre esté conectado amén que si no va escuchando un mensaje que en la casa si tiene su radito ponga un mensaje ponga una canción porque nosotros necesitamos cada día estar conectado con el Espíritu Santo tiene que haber una un fluir del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que haber un fluir del Espíritu Santo en lo que hacemos oiganme cuando usted hace trabajo para el Señor y el Espíritu está con usted usted siente como que es lo mejor que usted ha hecho en su vida pero si el Espíritu Santo no está hay problema hay problema aleluya ahora si el Espíritu Santo está en todo lugar y el apóstol Pablo acaba de decir que hay libertad donde está el Espíritu de Dios hay libertad en todo lugar no para ver libertad en todo lugar escuche escuche muy bien el Espíritu Santo tiene que ser el Señor para ver libertad en su casa el Espíritu Santo tiene que ser el Señor no es que te vamos a dejar un ladito aquí si se puede no él tiene que ser la autoridad él tiene que ser el Señor de su casa aleluya pudiéramos decir si 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 decimos por la palabra que hay libertad donde en todo lugar en los protíbulos entonces hubiera libertad en la cárcel hubiera libertad en los hospitales hubiera libertad pero es el Espíritu Santo el Señor de esa gente como no es el Señor de ellos pues no hay libertad porque el Espíritu Santo es el que trae libertad es el que liberta es el que quien convence de pecado al hombre donde quiera que el Espíritu Santo es el Señor allí es donde hay libertad la palabra griega Kyrios se define como suprema autoridad al Espíritu no se le permite tener autoridad en todos los lugares que le mencioné y lo más lamentable que no se le permite tener autoridad en muchas iglesias eso es lo más lamentable que no se le permite tener autoridad en muchas iglesias y como va a haber libertad no puede haber libertad donde el Espíritu es bienvenido como la suprema autoridad allí vamos a encontrar libertad y vamos a encontrar justicia para todos por eso yo proclamo y siempre voy a decir y voy a enseñar a todo el que pueda que tú necesitas a Jesús en tu casa tú necesitas a Jesús en tu hogar si Jesús todavía no está en tu casa vamos a darle entrada cuñado que pase por aquí por favor yo no soy un predicador muy extenso hermano aleluya pero si quería dejarle claro lo importante que es tener el Espíritu de Dios en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia en la iglesia en el trabajo mire lo más bonito es últimamente yo no lo he estado haciendo porque hay que ser sincero pero lo más bonito es cuando yo junto el equipo de trabajo y me vengan muchachos vamos a hacer una oración antes de empezar siempre cuando vamos a viajar vamos a orar antes de salir oiganme el Espíritu Santo está ahí todo es mejor si el Espíritu Santo está ahí dice esta canción en el hogar en el hogar en el hogar tú necesitas a Jesús en el hogar en el hogar en el hogar tú necesitas a Jesús mira que feliz se vive mira que feliz se vive con Jesús en el hogar mira que feliz se vive mira que feliz se vive con Jesús en el hogar, Cristo rompe las cadenas, 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 Cristo nos da seguridad, aleluya, gracias te damos Señor porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso Señor, te damos toda honra y toda gloria Señor, bendice esta iglesia Señor, bendice cada una de nuestras vidas Señor, yo le voy a pedir que si alguien enfermo se ponga la mano donde le duele, porque el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana, Padre en el nombre de Jesús permita que tu Espíritu Santo se pasee sanando en esta mañana Señor, como leímos ahorita Señor, tú nos has dado autoridad para orar por los enfermos y sanarán, Padre te damos gracias Señor, bendice esta casa Señor, bendice esta casa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad Señor, Padre en el nombre de Jesús restaura los hogares, restaura la familia Señor, cambia Señor en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, tú eres poderoso Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso Señor, restaura los matrimonios Padre, restaura los matrimonios Señor, tú sabes que el enemigo se mete entre la familia para destruir la iglesia, yo te pido Señor que tú traigas restauración a la familia, que tú traigas restauración a la familia Señor, esas madres que están sufriendo porque sus hijos salen a delinquir, yo te pido Señor que tú le hagas milagro en este día Señor, en el nombre de Jesús que tú le hagas milagro Señor, Padre que esas personas que están postrados enfermos, Señor que necesitan sanidad en este día Señor, yo declaro sanidad Señor y envío la palabra, sea algo que yo creo es que tú eres grande Señor y que para ti no es nada imposible Dios, Padre gracias Señor, gracias Señor, yo te pido Señor que tú visites los hospitales Señor en esta mañana, Señor que tú visites los hospitales Señor, esa gente que están solo, esa gente Señor que se sienten desamparados, Señor reciban una palabra, reciban Señor un refrigerio de tu Espíritu Santo Señor, mira esos presos Señor que quieren hasta quitarse la vida Padre, yo te pido Dios que tú traigas palabra de consuelo, que tú traigas palabra de restauración, Señor que tú traigas palabra de convencimiento Señor, Padre ayuda del Señor que se levante un ministerio en esta iglesia de llevar la palabra a la cárcel y a los hospitales Señor, Padre gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor donde quiera que llegue el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad, donde quiera que llegue el Espíritu de Dios, tiene que haber algo, algo bueno, porque tú eres grande Señor, tú eres maravilloso, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, y le voy a decir algo hermano, usted va a ver a Dios obrando en su vida de acuerdo, de acuerdo Él esté en su vida, si usted ve a Dios grande, sucederán cosas grandes, pero si usted cree que usted le sirve a un Dios pequeño, seguirán sucediendo cosas pequeñas, aleluya, cuánto quieren escuchar otra canción del hermano Frank, vamos a dejar hermano Frank por aquí. Sí, sí, pues bien, como decía el predicador, hermano Frank, todos necesitamos a Dios, pero muchas veces acontece que vivimos huyendo de Dios, amén, y muchas veces nos encumbramos en nuestro orgullo, nos encumbramos en nuestras riquezas y queremos que, y pensamos que podemos buscar la felicidad fuera de Dios y no será posible, porque un día de esas alturas vamos a caer y vamos a necesitar a Dios, vamos a ver que en Dios estaba lo que estaban buscando y que solamente en Él está toda nuestra riqueza, amén. Penetres a sendas prohibida, intentando escapar de ti, me encumbré en vuelo de gaviota buscando ser feliz, me cansé estando en las alturas y el temor se apoderó de mí, me estrellé de pronto en las rocas y me sentí morir lejos de ti. Te llamé, así moribundo, tu nombre emboqué, casi sin aliento, pero te llamé y viniste a mí. Te llamé y en tus tiernos brazos luego desperté y ya no habían heridas ni dolor en mí, tú me hiciste vivir, olvidé esas sendas prohibidas desde el día en que viniste a mí, para qué volar como gaviota para escapar de ti. Ya encontré lo que buscó mi alma, tengo en ti descanso y libertad y jamás caeré en el vacío porque tú eres mi luz y mi verdad. Te llamé, así moribundo, tu nombre emboqué, casi sin aliento, pero te llamé y viniste a mí. Te llamé y en tus tiernos brazos luego desperté, ya no habían heridas ni dolor en mí, tú me hiciste vivir, tú me hiciste vivir. Amén. Quien eres toda la vida. Dios le bendiga, yo le guardo. Hermano, ya. Hermano, que cante otra, venga. Amén. Amén. Germano, ¿usted sabe que yo quiero dar las gracias públicamente a la persona que limpia la iglesia? Yo no sé por qué hace día yo quiero hacerlo porque, vea hermano, cada vez que yo vengo y me arrodillo siempre veo el piso limpiecito, la silla limpiecita y eso hay que valorarlo siempre la iglesia está limpia que Dios bendiga a la persona que limpia la iglesia que bendiga a su familia que bendiga a su casa Gloria a Dios Dice la Biblia que que todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de Dios Amén, ¿quién lo cree? Todos aquellos que han puesto su mano en el arado vamos a seguir valientes este camino porque la victoria no es nuestra al final Amén, y no vamos solos no vamos solos Ya que ha puesto tu mano en el arado no retornes tu mirada hacia atrás sigue firme como un buen soldado la corona de la vida él te dará sigue firme como un buen soldado la corona de la vida él te dará Él ofrece tu vida esa corona hay que vivir con temor en comunión olvidando las cosas de este mundo y entregándose de todo corazón olvidando las cosas de este mundo entregándote de todo corazón tú que has puesto tu mano en el arado no retornes tu mirada hacia atrás sigue firme como un buen soldado y la corona de la vida él te dará sigue firme como un buen soldado y la corona de la vida él te dará Él te ofrece, revide esa corona hay que buscarla y vivir en comunión olvidando las cosas de este mundo y entregándote de todo corazón olvidando las cosas de este mundo y entregándote de todo corazón amén vamos a seguirlo amén que Dios le bendiga la pastora con nosotros por acá escúseme ella es mi hermana Iris ponte de pie Iris yo tengo un privilegio señores yo tengo un privilegio y es que todos en mi casa somos creyentes somos cristianos amén y le pido al Señor que cuando yo sea un viejito pueda seguir diciendo lo mismo gloria a Dios gloria a Dios ¿quiénes bendicen al hermano Obed? ¿quiénes lo bendicen? nos trajo un banquete completo es una bendición la Biblia no se equivoca la Biblia dice no le ponga bozal al buey que trilla y aquí hay mucha gente sentado que tienen que harar mucho y caminar mucho en el nombre del Señor así que prepárese para lo que Dios tiene para usted yo bendigo también al hermano Dios Franklin Dios te bendiga Franklin y te siga usando more quería que siguieran ahí tocando pero hay que dejar poquito para después porque lo vamos a invitar ¿verdad que sí? lo vamos a invitar a que venga a deleitarnos en la presencia del Señor con estas alabanzas amor requiere con más tiempo un concierto especial para ti amén Dios nos bendiga en esta mañana la palabra de Dios es de doble filo corta para allá y corta para acá y dice la palabra que llega hasta los tuestanos de los huesos esta palabra de hoy es para el que sabe que Dios le está diciendo que en su casa tiene que vivir el Espíritu Santo que donde quiera que usted se mueva no puede dejar el Espíritu Santo afuera y que espérame ahí que yo vengo ahora el primero que debe entrar es él con usted al lugar donde usted esté el Espíritu Santo es parte nuestra no es una cosa como dicen por ahí es una persona y es la tercera persona de la Trinidad así que seguimos enamorados del Espíritu Santo quienes están enamorados del Espíritu Santo yo quiero que usted se ponga de pie en este momento y si tú tienes algo que decirle al Señor yo quiero que tú levantes tus manos al cielo y le digas Señor en este momento yo pongo delante de ti lo que usted está sintiendo en este momento gracias gracias